Expresando sentimiento A ti, el más inocente A ti, el hombre potente A ti, mi rey, mi señor Mi Dios y salvador Te crucificaron Tus manos y pies clavados Lo aceptabas Más, no te vas todo Morir, sino que te quedas de aquí Bendita Eucaristía Bendito Señor Adoro tu cuerpo Que me entregaste por amor Bendita Eucaristía Bendito Señor Ya no soy yo quien vive Eres tú quien vive en mí El que coma mi carne Y beba mi sangre Tiene vida eterna Yo puedo recibirte Tomarte y hacerte parte de mí Sí, eres mi Dios Tan pequeño En este pedazo de paz Bendita Eucaristía Bendito Señor Adoro tu cuerpo Adoro tu cuerpo Que me entregaste por amor Bendita Eucaristía Bendito Señor Te consagro mi vida Y tú ya es mi voz Y tú mi amor Ese mambo Ese mambo Sonando para ti Señor Ha de ser, avivamiento de Cristo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy!